Recientemente se difundió en redes sociales que debido al aumento de autos en Saltillo y los embotellamientos que cada vez son mayores, se estaba contemplando implementar el programa Hoy No Circula, como ya se aplica en la Ciudad de México, y que también fue propuesto para el Estado de Nuevo León y que finalmente no se aprobó. Sobre este tema se le preguntó al gobernador Manolo Jiménez Salinas. Y bueno, hay que recordar que la zona metropolitana de Monterrey tiene 4 o 5 millones de habitantes, entonces allá es otra dimensión del tema del tráfico. Y bueno, aquí traemos un par de proyectos, de programas para poder fortalecer la movilidad, entonces no está en el radar. Sin embargo, explicó el mandatario estatal, eso no quiere decir que no se vaya a hacer nada, sino que más bien se contemplan otras estrategias más integrales, no solo desde el gobierno del Estado, sino en conjunto con el municipio de Saltillo y también en otras ciudades del Estado que requieren soluciones de movilidad vial. Bueno, nosotros traemos un proyecto para fortalecer la movilidad a partir del 2025 con los alcaldes electos que inician su encomienda, su gobierno a partir del 1 de enero del 2025. Ahora que empecemos a platicar ya más a fondo sobre estos proyectos y programas, pues les daremos a conocer algunas soluciones para efectivamente bajarle un poco al tiempo que tiene la gente o que hace la gente en los congestionamientos viales, sobre todo aquí en la capital del Estado. Con imágenes de Sebastián López para Telezócalo, Jesús Castro.